Porque no tenéis huevos para ser lo que quisierais ser, necesitáis personas como yo, necesitáis personas como yo, para poder señalarlas con el dedo y decir, ese es el más. En esta esquina no se sabe ni quien pasa, cuidado perro que aquel peligro se abraza, no se ande creyendo de cuentos de amenazas, el que acciona acciona no se anda con mamadas. En esta esquina no se sabe ni quien pasa, cuidado perro que aquel peligro se abraza, no se ande creyendo de cuentos de amenazas, el que acciona acciona no se anda con mamadas. Andan bien vivos pero son desconocidos, en cada esquina ves varios perros reunidos, defendiendo el barrio, controlando el territorio hay perro que triste se siente cuando en el barrio hay velorio. Matar a varios para conservar el puesto, no lo tenía calculado si pensó meterse en esto. Vamos a torele perro, ya tiene misión sobre esquierro, aquí no hay final feliz, es la cárcel o el entierro. Vamos a torele perro, ya tiene misión sobre esquierro, aquí no hay final feliz, es la cárcel o el entierro. No lo hizo por los lujos ni las perras ni el dinero, es ley del barrio con Miquel Apame, ni el primero. Por tirarle a lo que tope, y un guato de lo que aloque, muchas almas van perdidas, ya perdieron el enfoque. Por eso brindo en esta esquina con un toque, por la sangre derramada de mis perros en el bloque. En esta esquina no se sabe ni quien pasa, cuidado perro que aquel peligro se abraza. No se anden creyendo de cuentos de amenazas, el que acciona, acciona, no se anda con mamadas. En esta esquina no se sabe ni quien pasa, cuidado perro que aquel peligro se abraza. No se anden creyendo de cuentos de amenazas, el que acciona, acciona, no se anda con mamadas. Una vez más, saco la pi, saco la paz, tengo el estilo que muchos quisieran, pero no pudieran si quieren intentar. Eh, joh, cállate pa' acá, porque yo me lo debo ya explicar, donde yo vengo a mi barrio querido, nacido bandido y no puedo cambiar. Allí yo vivo diariamente, eh, eh, entre pura gente de mente, eh, no intentes hacerte el fuerte, eh, eh. No creo que tenga lo suficiente, eh, puesto como fuerza que eres mi pinche, respeto se encuentra intacto. No me falta nada, ni me sobra nada, lo que yo tengo es lo exacto. Representando a la huente, eh, eh, y yo lo voy a hacer por siempre, oh. La gente lo señala, porque es un matón, no saben lo que pasa, ni lo que vivió. No tuvo mucha chance, en su cantón, y la raza malandra, apoyo le brindó. Las cosas como son, se escucha detonación, en Salamanca está la acción. Gancho como nuevo, León Simón, mucho malandro encuestrado, en las trocas patrullando. Dejando cuerpos tirados, encuerados o colgados. En esta esquina no se sabe ni quién pasa, cuidado perro que aquel peligro se abraza. No se ande creyendo de puertos de amenazas, el que aciona, aciona, no se anda con mamadas. En esta esquina no se sabe ni quién pasa, cuidado perro que aquel peligro se abraza. No se ande creyendo de puertos de amenazas, el que aciona, aciona, no se anda con mamadas. La vida no es fácil en el barrio porque he visto la muerte de mis amigos A pesar de ser bien cabrón respeto a los vatos que se juntan conmigo Aquí en el barrio las pinches drogas que tú quieras yo te las consigo Si tú la cagas aquí con mi clique cuando tú te hacés mi enemigo Si tú estás firme conmigo yo estoy firme contigo Pero no me salgas con fallas porque en corto yo me convierto en bandido Tongo a ti presa me gusta la fiesta nunca me voy hasta que me amanezca Una morrita o la canción se presa no importa si es barrio o si te respesas En esta esquina no se sabe ni quién pasa Cuidando perro que aquel peligro se abraza No se ande creyendo de cuentos ni amenazas El que acciona, acciona, no se anda con mamadas En esta esquina no se sabe ni quién pasa Cuidando perro que aquel peligro se abraza No se ande creyendo de cuentos ni amenazas El que acciona, acciona, no se anda con mamadas Madre llorando allá por mi barrio, mataron a varios y nunca encontraron Solo casquillos y cuerpos quedaron, dejaron mensajes y solo informaron Cantaba bien recibe, era bien checado, ha sido trallado planeado Y las señoras quedaban mirando mientras los plomearon Solo cuento lo que sucedió, todo pasó Matan las finanzas en calles de salas como en Nuevo León Ayer no se vive lo que cuento yo, andaba metido en el pedo, otro abuelo plomeó Y la familia fue por recogió, son varios años de lo que pasó Siento las cosas y no terminó, a pesar de todas las bendiciones Tu madre ya nunca volvió Ya nunca volvió Yo siempre digo la verdad Se hizo la correcta Incluso cuando vien Huesocho dos uno Huesocho dos uno Así que dadle las buenas noches a Juan Vamos Es la última vez que vais a ver a un tipo malo como yo, lo aseguro Vamos Compartad que va a pasar el mar Huesocho dos uno Y lo aseguro Meếp riot Chicas V C Pe Gracias por ver el video.